¿Lo estamos grabando o qué? Si, estamos grabando Perdón por la transacción, pero hubo un problema que no podía ver cuánto llevábamos Hoy vamos a hablar con un nuevo video para el canal y hoy estamos como... con Glove... Blogger... Glove Volv Viral Es como un youtuber que es super bueno este juego Se lo recomiendo Lo voy a dejar en el link Acá voy a invitar un... Acá voy a hacer un video de viajes Bueno, acá lo hago Una gema O sea, queda un poco viejo Hay que esperar nomás A ver... ¡Cien por ciento de bonus! Lo voy a seguir haciendo viejo porque estoy a punto de subir la 2-3, ¿eh? Bueno gente, no hay videos en mi canal Sí, por qué caso El último video que se hizo después de un mes de Fortnite ¿En serio? ¡Toma! Oro Y acá le pones like a los que están verde y a los que están rojos le pones mal Por ejemplo... Este, que significa disparate con la calavera Disparate... ¿En serio, brother? ¿Van a ser la una? Más miedo, nada que ver Más miedo, nada que ver Más miedo, no son las una de la mañana Son las 12.36 Recuerdo que tu celo está atrasado por una hora ¿Atrasado? ¿Sí? ¡Oh, niño! ¡Está atrasado! Digo, atrasado, ¿es cierto? Se me confundió la palabra Más miedo que el tomito a nadie Sí Una de cajas épicas Voy a ver cómo voy Bueno, llevo 77 episodios ¿Tú vayas a jugar Brawl? Sí, sí Vaya Yo por un momento voy a jugar este juego uno ¿Voy a jugar uno de estos días? O sea, entre el día y mañana podamos ver un video de... de Minecraft en el Xbox Por si acaso hay una parte del tercer video de Minecraft que aún no se carga por poco espacio yo creo Un bug creo o algo, no sé pero ahora ya es algo La cosa es que este juego es muy entretenido O sea, este es el punto El punto es que hay que jugar el juego más entretenido del mundo No me tocó No me detiene O sea, me grabó Hago para que me toque algo nuevo pero como no me tocó no me tocó nada Pues... nada Yo lo único que hago es hacer esto Grabar videos Acá Voy a hacer un nodo de gatos Cuatro Cuatro No me tocó Cuatro Perfecto Cuatro No me tocó Y aquí es el cuarto Bueno, ya es el cuarto Ah, sí, perdón. No sé, esto no sirve tanto, a ver, ahora lo tengo al oro, esto no es tan difícil en realidad, solamente tenés que mejorar. Lo único que no uso es la moda y libros y deporte. ¿Por qué me voy a publicar? No sé, no me gusta. Toma, 100. De libros. Voy a hacer una deporte, espero que me toque la misma suerte. 9. Nada mal. Pero esto me duele más que un guisar en Lego. ¿Para qué? ¿Y qué le dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste? ¿Por qué le dijiste? ¿Dónde a mí? ¿Hoy día? ¿A qué hora? ¿Es que cuando lo dijiste uno? Ajá. ¿Por qué? 8 y 82 vídeos y aún nadie le interesa mis vídeos. Póngale like a mis vídeos. Bueno ¿no le había quedado bien? No este no jue... Éh mentira, mentira. Este es un juego de Youtube ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos 6 minutos Yo creo que 8 y ya listo Se acabó el video Necesito ahorrar espacio 9 Voy a hacer una de comida Y si mejor lo dejamos hasta acá el video Espero que les haya gustado Es que perdón por hacerlo corto Pero hay que ahorrar espacio Además esto fue una vera tan interesante Espero que les haya gustado No olviden suscribirse ni dejarle like Y si quieren que les saludo Solamente tienen que hacer estos consejos tan fáciles Dejar un like, suscribirse y dejar un comentario bien bonito Para que sepa quien saludar Y eso es todo Bye bye